Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura del personaje conocido como Hércules que pertenece a la serie para Mary Bethesda Buff, la figura de Thanos con su look de Avengers Endgame que Hasbro lanzó al mercado en el año 2019 y bueno vamos a empezar con la revisión de esta figura ahí pueden ver la caja, como siempre pues el fondo dice Avengers porque Hércules es un miembro de los Vengadores en los cómics ahí tiene el nombre del personaje, arriba el logotipo de la línea en la parte de aquí arriba está en la solapa la advertencia de asfixia porque tiene piezas que los niños pueden meterse a la boca y aquí que dice que es de la serie de Thanos en los costados vemos el arte, ahí vemos una litografía del personaje bien hecha del otro lado igual en la parte de abajo el código de barras y el estudio de los derechos y en la parte de atrás vemos el resto de la serie la figura Buff la litografía del personaje y una descripción del personaje y dice Hércules campeón inmortal de Olympus usa su fuerza inmensa para combatir el mal y proteger al mundo y bueno pues como ya sabemos parte de la mitología griega pues también la adaptó Marvel a los cómics y bueno pues ahí está bueno vamos a ver ahora sí esta figura es una buena figura la verdad es que a mucha gente le ha gustado más que la figura anterior por cierto en los recuadros de al final del video voy a dejarles en uno de ellos pues la revisión de la figura anterior que hay de la línea de este personaje ok bueno vamos a ver cuánto mide mide casi 17 centímetros vean casi los 17 16 y medio mide la figura y bueno algunas he oído algunos compañeros revisionistas de figuras o revisores de figuras o en la revisión de la figura que la sienten que está un poco baja de estatura pues pues puede ser no sé este la verdad es que pues es más alta de los 15 centímetros entonces pues ahí va pero bueno acuérdense que a mí no me gusta el arma de las figuras ni de los hubiera y vamos a ver qué tal es esta figura bueno de entrada que trae accesorios pues trae estas dos armas que se pueden colocar perfectamente en la parte de atrás vean en su porta armas trae también pues ahora sí que su arnés este para portar armas se ve bastante bien hecho y bueno pues ahí ahí podemos ver a la figura vamos a ver su articulación su cabeza puede hacerse hacia abajo hacia arriba y puede rotar 360 como casi todas las figuras su hombro gira 360 y se puede hacer hasta ahí arriba 360 en el bíceps doble punto de articulación ahí más o menos funciona en los codos la muñeca puede rotar y por cierto trae también de accesorios un par de manos extra para que pueda tomar las armas de hecho pues vamos a cambiárselas porque estas manos puño cerrado no digo que sean inútiles pero al menos pues no podemos ponerle las armas con esos con esos puños cerrados no si bien Hércules no es un tipo que use muchas armas pues para algo las trae no y como las armas también están en posición como de puño cerrado la verdad es que estos puños que le pusieron extra pues no digo que sobren pero pues la verdad no ayudan como que mucho y si no los hubiera traído no hubiera pasado nada no pero bueno si no los ponen la gente se queja de que no trae no trae accesorios etcétera 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 pero la verdad es que vean y pues estos estas manos para que pueda agarrar empuñar las armas o tomarlas o agarrarlas pues están mucho mejor que estas que están totalmente cerradas no estas son prácticamente inútiles ok bueno pues ya vieron que se puede hacer para los lados trae aquí un plástico incrustado en color amarillo sus brazaletes el dorso puede hacerse un punto para adelante un punto para regresar a su lugar y se puede hacer un punto para atrás el arnés le quita un poquito a la articulación pero nada de cuidado ahí está 360 en su cintura ahí pueden verla como rota este es el rango que tiene la apertura de piernas que es bastante bueno la pierna se hace para adelante y para atrás un poco porque la cadera no se estorba tanto se estora pero vean se puede hacer un poco para atrás vean ya vieron el muslo gira a los 360 grados ahí está perfecto trae doble punto de articulación en las rodillas la pantorrilla gira 360 eso está muy bien y su pie se puede hacer para abajo para arriba y hacia los lados pues miren la verdad es que es una muy muy buena figura vamos a subirle a la plataforma para que hablemos de los detalles de la pintura y del plástico los colores de los plásticos ahí está déjenme déjenme ponerle sus armas para que vean como luce la verdad es que se ven bastante bien cuesta un poquito sacarle esta pero ahí está vamos a ponerla aquí en esta mano ahí está una y vamos a ponerle su espada en el otro la espada la verdad es que está muy padre estas espadas todo el estilo de 300 el estilo griego ahí está ahí se pueden ver y bueno pues ahí está la figura de Hércules ahora sí vamos a ponerla aquí en la plataforma y vamos a hacerla girar un poquito dejen nada más acomodarla bien y bueno pues ahí la tienen todo lo que es de la cintura hacia abajo es en un plástico en color café oscuro a excepción de las articulaciones de las rodillas que si son las articulaciones en gris y al finalizar lo que es el muslo aquí en las puntas ahora sí que donde llega a la rodilla es una aplicación en color gris de pintura y todos los pies también lo mismo y aquí tiene una aplicación de pintura donde empieza la pantorrilla tiene también aplicación de pintura gris en la pantorrilla y en los pies ok esto es un plástico en color verde y la aplicación de pintura está el arnés está aquí en pues aquí en este que es que ve como si fuera un cuero de color café y en la argolla plateada y también la aplicación de pintura está en medio de sus pantalones aquí este este café diferente que se ve aquí ahora sí que en su cadera y aquí en la entrepierna también es una aplicación de pintura no ahí se puede ver las muñecas ya dijimos que es un plástico en color amarillo y la cabeza pues es como lo más interesante porque tiene pues es toda en color carne y tiene este plástico incrustado del calor este que le que espece como de mascarilla aquí en la cara y el cabello si es en color café sin embargo en la parte de atrás ahorita que de vuelta van a poder comprobar esto que ven aquí es una aplicación de pintura en la parte de atrás de la cabeza también la aplicación de pintura para que simular vello en su en su pecho la verdad es que se ve bastante bien ahorita la van a poder apreciar ahorita que la vamos a tener de frente ahí está este este vello que se le ve la verdad es que bastante bien y bueno también los músculos marcados si se alcanzan a ver hasta sus venas también eso está bastante bien de hecho déjenme déjenme acercar la figura a la cámara vean ahí se alcanzan a ver como si tuviera vellos y eso está bien también aquí el león dorado es una aplicación de pintura y pues la figura la verdad es que me gustó mucho es una figura que a muchos les ha gustado esta es la figura anterior de Hércules vamos a ver qué tan diferentes están pues prácticamente están del mismo tamaño un milímetro o dos la de sacar pero están del mismo tamaño entonces tiene el mismo tamaño esta figura esta se ve como un Hércules pues primera aparición más clásico véanlo de hecho la cara es como más caricaturizada pero así tuvo este look en los cómics un buen rato todo vean el look como si fuera un campeón griego y este pues está más adaptado a la modernidad ahí los pueden ver y ahí está este Hércules trae aquí esta arma que está un poquito más detallada que las que trae ahorita Hércules vamos a ponérsela aquí y ahí lo pueden ver a este Hércules pues ahí está ahí está pero que ustedes vean la verdad es que sí yo puedo decir que de las dos figuras pues me gusta más esta la otra es como más clásica esta pues llegó a todos los supermercados era de las figuras que no digo que se quedaran en aquel pero era de las figuras que nadie se peleaba esta de Hércules y aquí en México como se surtió mucho esta serie pues sin duda la podrán encontrar sin problema en algún mercado o tianguis aquí en México en la República Mexicana sobre todo en la Ciudad de México en los tianguis y eso seguramente la van a poder encontrar ¿no? ahora quiero que vean cómo se ve junto a una figura también versión cómic de Hulk vean creo que la escala está bien porque así se ve en el cómic ¿no? este yo no le veo nada de malo a la escala de esta figura y del otro lado lo voy a poner a la mole o de Think vean y no pues la verdad es que para mí la escala de la figura está bien así es como luce en el cómic así se ve junto a este par de titanes y bueno pues ahí está ¿no? ¿cómo ven amigos? vamos a poner por acá a Hércules y bueno también cuando les enseñe cuando les deje el recuadro para que vayan a ver el review de esta figura ahí cuento la historia de Hércules y bueno sabemos él es hermano de Ares ¿no? ahí está pues bueno amigos espero que el video ya se haya gustado lo que hagan de sonido y sobre todo los anime hacerse de estas figuras como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias gracias Gracias.